Si señor, y que vive Cristo, a ver vamos a cantar en esta hermosa mañana A ver con las palmas en alto va, va, a ver vamos a cantar, usted me va a cantar Aunque a mi vengan miles de penas, aunque a mi vengan muchas tempestades Aunque un ejército a mi alrededor, levante en guerra Aunque la tierra, ya no de su grudo, aunque el cielo, ya no de más lluvia Yo viviré confiado, porque Dios siempre estará contigo Su gracia no me dejará De su amor, ¿quién me apartará? Si Dios está conmigo, yo nada te merezco Si Dios besa conmigo, en su nombre danzaré, ningún mal me cambiará. Aunque a mí vengan miles de penas, aunque a mí vengan muchas tempestades, aunque un ejército a mi alrededor, levante en guerra. Aunque la tierra ya no de su fruto, aunque el cielo ya no de más lluvia, yo viviré confiado, porque Dios siempre estará. Dígale, conmigo, 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 conmigo. Si Dios besa conmigo, yo nada temeré. Si Dios besa conmigo, en su nombre danzaré, ningún mal me cambiará. Si Dios besa conmigo, 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 conmigo. A ver los hermanos varones, un silbido para Cristo en esta hermosa mañana. A ver los hermanos varones, un silbido para Cristo en esta hermosa mañana.